Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos un día más al canal. Ya llega el buen tiempo y con esto, ¿qué es lo que viene? La época de las sandalias. ¿Y qué significa esto? Que ya vamos a lucir pies, vamos a lucir talones. Y hay algunos que están más bonitos y otros que se los han dejado un poquito más olvidados. Por eso, vengo a contaros una rutina de pies. La piel de los pies es 20 veces más gruesa que la piel del resto del cuerpo. Por eso y por otras características, es normal que los pies se nos resequen. Y los pies es que necesitan un cuidado especial. Así que es súper importante hidratarlos y también cuidar si los tenemos agrietados, porque muchas veces tenemos los talones agrietados, por tanto tenemos que saber tratarlos y cuidarlos. Está claro que hay que cuidar los pies más de lo que muchas veces lo hacemos, me incluyo. Bueno, pues ahora que ya tenemos el buen tiempo y vamos a empezar a poder salir un poquito de casa, tenemos que lucir unos talones bien. Por tanto, vengo a traeros unos productos de la marca Eschul. Me encanta esto, ¿eh? Es que pronuncio de bien. Eschul, eschul. Bueno, pues vengo a hablaros de uno en concreto que tiene aceite de macadamia, manteca de karité, también tiene urea y con solo una aplicación aporta la nutrición que nuestros pies necesitan. Y solo tienes que estar 20 minutitos y su efecto dura hasta 24 horas. Nos deja unos pies relucientes, suaves y lisos, que vamos. Bueno, pero para que aún se nos queden más suaves, ¿qué tenemos que hacer? Esfoliarlos. Es muy importante que retiremos las células muertes, ya que así nuestros pies pues se van a ver mucho más bonitos. ¿Cómo nos vamos a esfoliar? Pues yo recomiendo que usemos limas para así quitar lo que son todas las durezas. La lima viene con un cabezal para pieles secas y otro para eliminar las durezas, que son así más como algunas costras, ¿vale? Es importante que sepáis que tienen diferentes cabezales según las diferentes necesidades que tenga nuestro pie. Bueno, importante también que luego mantengamos, o sea que no nos volvamos locos o locas arreglándonos los pies hoy y ya no nos lo volvamos a hidratar en todo el verano. Bueno, bueno, es importante que los mantengamos hidratados. Siempre se recomienda después de la ducha, con el pie ya limpio o seco, nos ponemos nuestra crema hidratante. Porque debemos usar una crema específica para pies, para pies, pies. ¿Por qué digo pieles? Cuidados, para pies. Vale, luego este tipo de cremas hay diferentes tipos, os las voy a dejar todas apuntadas aquí abajo para que no os perdáis nada. Y bueno, ya sabéis que si tenéis cualquier duda me podéis preguntar, hago los vídeos cada vez más rápidos. Y ya es que los quiero hacer tan rápidos que yo solo me trago. Bueno, espero que os haya gustado, ya sabéis que hago vídeos de lo que me digáis, así que estoy abierta a otras opciones y otras ideas de vídeos. Perfecto, nos vemos el próximo día, darle like, darle like y suscríbete. ¿No te has suscrito? Hay que suscribirse. Porque yo estoy aquí haciendo el vídeo para que tú lo veas. Suscríbete. ¿Ya? Venga.